No se pasa el tiempo Al menos para mi Ya tome pastillas Y sigo sin dormir Miro a los costados Nada que amarrar Ya no existen lazos Alguien hizo track 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 Todos los perfumes Y todo aquel lugar Todas las miserias Y toda la verdad Cada movimiento Del sol en la pared Cada mueble viejo En cada noche sé Yeah Yeah Dame tu amor Solo tu amor Dame tu amor Dame tu amor Solo tu amor Pocas garantías Hay para los dos Nada en este mundo Tiene algún valor Todo el vecindario Me puede proteger Yo soy sospechoso Como vos Yeah Yeah Vino todo el mundo La radio y la TV Vino el comisario Los ángeles también Todos quieren algo Sangre No sé qué Y todo el universo Sigue intacto Como ayer Yeah Yeah Dame tu amor Solo tu amor Dame tu amor Solo tu amor Peño ¡Sue altegría! Teatro 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 Lesört Teatro Deso Teatro 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 No se pasa el tiempo, al menos para mí Ya tú me pastillas y sigo sin dormir Miro a los los daos, nada que más raro Si no existen rasos, alguien es así, así, así Dame tu amor, solo tu amor 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 Dame 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 tu amor